¡Suscríbete al canal! Por el puesto número 1 sale Sleepy Eye Todd del establo de Miguel Silva con la conducción de José Luis Ortiz. Está 8 a 1 en el Morning Line. El puesto número 2 será para Coastal Defense del establo de The Romance con la conducción de Corey Lannery con un dividendo de 15 a 1 en el Morning Line. Por el puesto número 3 saldrá el ejemplar Independence Hall del establo de Michael McCarthy y está 20 a 1 en el Morning Line. Por el número 4 sale el favorito de esta competencia el caballo a vencer Nick's Go del establo de Brad Cox con la conducción de Joel Rosario. Por el puesto número 5 sale Jesus Team con el entrenamiento de José Francisco D'Angelo y el imparable Irat Ortiz. Estos tienen un dividendo de 8 a 1 en el Morning Line. Por el puesto número 6 será Kiss Today Goodbye del establo de Eric Kurigal con la conducción de nada más y nada menos que Moni Mike. Mike Smith 10 a 1 en la pizarra. Por el puesto número 7 Tax del establo de Danny Gargant con la conducción del panameño Luis Saez 5 a 1 en el Morning Line. Por el puesto número 8 será Harper First Ride del establo del chileno Claudio González con la conducción de Ángel Cruz 10 a 1 también en el Morning Line. Por el puesto número 9 Last Judgment del establo de Malcolm Maker con la conducción del mexicano Paco López y estos están 20 a 1 en el Morning Line. Por el puesto número 10 otro de los favoritos Court of Honor del establo de Chuck McGaughey con la conducción de Tyler Gaffalione 9 en 2 en el Morning Line. El número 11 Mr. Freeze quien repite esta competencia corrió en la Pegasus World Cup del año pasado del establo del romance con la conducción de la leyenda John Velásquez quien viene de ganar el Kentucky Derby y también la Breeders Cup clásica. Así que este jockey está on fire con los grados 1 importantes así que no lo vayan a dejar por fuera. Y cerrando el line up vamos a estar con el número 12 Matt Wizard del establo de Safi Joseph con la conducción del puertorriqueño Edgar Sayas con un Morning Line de 20 a 1 en la pizarra. Entonces amigos este es el feel o el plantamiento de la Pegasus World Cup 2020 12 ejemplares en la pizarra. Así que nos vamos a ver este próximo sábado 23 de enero para disfrutar de las competencias que les traemos y Pica TV lo van a disfrutar siempre en vivo y en español. Tenemos entrevistas con los profesionales, con los jockeys, con los entrenadores y por supuesto las carreras en vivo y en el idioma que a ustedes les gusta en español. Así que nos vemos el próximo sábado 23 de enero para disfrutar de la Pegasus World Cup.